Brian DJ Sabaquito Música 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 Voy a ver al gran jefe coyote El mayor de la tribu tuchona Es que quiero pedirle la mano De tu hijita llamada Winona Siempre tu padre la niega Que no sale porque es de permita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Música Música Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Seguro que te derré que te vi en Winona Música 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 Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Si de tu amor no me da ni un poquito Si de tu amor no me da ni un poquito Música 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 Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor no me da ni un poquito Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Baila, Felicia ¡Eh! ¡Qué habido! Baila, Felicia Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Quiero que todos hablamos ¡Rafaga! ¡Rafaga! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más, nunca más Hoy llena y dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Hablabas de mi gran amor, mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Bailemosla suavecito, que ahí viene la madrugada Bailemosla suavecito, que ahí viene la madrugada Cosémosla en Chambacú, mi barrio más popular Cosémosla en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Es mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita ella Y como enamorados Yo la voy apretando Me voy a acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila Ella se me suelta y se aparta Se agarra su collera Y al medir su cadera Sorriendo al panera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es arrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es arrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Oye mi amor No te enojes Pero te pelea tu pirrín Pero como crees ¿Quién te dijo? Oh no, te di la orden Oye mi mamá Me peleé con Rocío Porque Rocío Peló mi perrito Un perrito peludito Y muy bonito Que yo lo quiero Como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba Lo acariciaba Yo lo besaba Y también lo peinaba Oye Rocío ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Sabes que te quiero Con todo mi corazón? Dime Rocío Dime por favor Yo te estoy pidiendo Una explicación Porque Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Y después de estar peludo Ahora está resurado Es bárbaro Rocío Uy Y a gozar O los carques Que yo me voy Yo me voy Pa mamá Naya Tipitapa 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 Que yo me voy Yo me voy Pa mamá Naya Tipitapa 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 Yo me voy Pa mamá Naya Oh Morena ¿Cómo estás? Tuputu Estamos en Cuculandia Que lindo es Que lindo es Tu cucu Tan bello Tu cucu Redondito Y suavecito Que lindo es Tu cucu Cuando te pones Pantalón Y te toca Por detrás Se me suelta El corazón Y te quiero Más y más 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 No me canso De mirar Pero quisiera Tocar Andate No seas malita Yo quiero Una tocaita Que lindo es Tu cucu Bonito Tu cucu Redondito Y suavecito Responsable Está tu cucu Cucu Yeah No te metas Con mi cucu Porque te doy Una cachetada Oh Cachete Se me pone Colorada Colorada Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro Una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo Un buen consejo Un viaje en barco Velero Aunque no llegues primero Un caballito herrero Que no corran por dinero Un palmar Un riachelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Y dice Si, si, si No, no, no Bueno Y llegó la fiesta cumbiampera Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico Vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiampera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Y es verdad Que vamos para amanecer Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora que tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres no te quiere Así es el amor Cuando tú amas no te ama Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan